Hola, soy Jordi Auberso. Vengo a hablaros de prevención de riesgos en el tiempo libre y en la montaña. Hoy en día realmente la prevención cobra un interés importantísimo en el ocio y en el tiempo libre y por eso quiero que de esta charla, de este vídeo, realmente elevéis un poco el nivel de prevención que tenemos actualmente en los campamentos. Existen peligros y el riesgo a que se materialicen, por eso debemos de prevenir, la prevención ante todo. Y no me voy a cansar de deciroslo, siempre ante cualquier peligro, tenéis definido lo que es, nos tendremos que hacer estas cuatro preguntas. ¿Existe una fuente de daño? En este caso, esta persona que está en un precipicio, pues será la altura. ¿Qué daño podría producirse? Lógicamente que se va a golpear. ¿Quién puede dañarse? El niño, la niña, el monitor, la monitora. No siempre se accidentan los niños y debemos prevenir para que no se accidenten los niños. Los monitores también se accidentan y realmente nos pueden crear un problema mayor en el campamento si nos quedamos sin un monitor o una monitora. ¿Qué daño puede producirse? O ¿cómo puede producirse el daño? Pues por un resbalón, por un tropezón, por cualquier cosilla. ¿Vale? En la siguiente, pues es un ejemplo de una exposición al sol. Y de la misma manera nos hacemos las cuatro preguntas. ¿Existe una fuente de daño? El sol. ¿Qué podría pasar? Pues una insolación, deshidratación típica en la época estival. ¿Cómo puede producirse? Pues por una exposición prolongada. Prevención. Conjunto de actividades o medidas que adoptamos o previstas en toda fase de actividad con el fin de evitar o disminuir el riesgo derivados de esa actividad concreta. ¿Vale? Esta diapositiva es importante por el tema de que siempre vamos a tener unas medidas colectivas y unas medidas individuales. Y han de prevalecer las colectivas sobre las individuales. Siempre que podamos tomar una colectiva, la haremos. Y si ya no cabe otra, nos iremos a la individual. Por ejemplo, pues una medida colectiva, tenemos una cinta de señalización. Tenemos un peligro, una caída a distinto nivel y entonces, pues antes de poner un arnés individual a cada niño, pues pondremos cinta para señalizar esa zona y será una medida colectiva. Si con eso no evitamos todo el riesgo, pues pasaremos a las individuales. Quiero que las visualicéis bien y vamos a pasar a hacer un ejercicio. Quiero que en esta práctica vayáis mirando uno por uno, pues las gafas de sol, el casco, la crema solar, un teléfono, un arnés y de alguna manera señalicéis en rojo las medidas que consideráis que son colectivas y en azules las medidas que son individuales, las preventivas. ¿Vale? Hacemos una pausa y os dejo pensar. Bueno, espero que hayáis acertado. Espero que lo hayáis hecho bien. ¿Habéis tenido alguna duda? Vosotros no sé, pero yo sí. Realmente he tenido una duda. Las gafas no tuve ninguna. Una medida individual. La cinta, la habíamos hablado. Medida colectiva. La bandera de una playa, una medida colectiva. Un arnés, medida individual. Pero sí que me surgió en el silbato y en el teléfono móvil, por ejemplo. El silbato, una medida colectiva o individual, dependiendo cómo se utilice. Imaginaros, en un campamento vamos de marcha, el monitor lleva un silbato para avisar de un peligro. Que sería una medida colectiva. En cambio, si a todos los niños les dotamos de un silbato para que cuando se encuentren en peligro puedan pitar, silbar, pues realmente sería una medida individual. Lo mismo nos ocurre con el móvil. Si lo lleva el responsable, será una medida colectiva. Si lo lleva cada uno de los usuarios, pues sería una medida individual. Pasamos a ver los principios de la acción preventiva. Son nueve. Los tenemos muy bien definidos y podéis leerlo en el dosier. Y me quedo con la primera realmente. Evitar los riesgos. Aquello que conlleve un riesgo, no lo hacemos. Si no se puede evitar ese riesgo bien con una medida colectiva adecuada o con una medida individual, no lo hacemos. ¿Vale? Vamos a diferenciar entre accidente e incidente. Porque es muy normal de leer. Ah, tuvimos un accidente en el campamento. ¿Qué ocurrió? Que se cayó un árbol. ¿Y qué le pasó? No pasó nada. Pues esto se convierte simplemente en un incidente. Si no hay, como podéis ver, pérdidas de la salud o lesiones, ¿vale? Si no lo hay, se convierte en un incidente. Y si ha habido algún, realmente algún daño a alguna persona, pues se convierte en un accidente.